Olvide del amor Su extraño lenguaje Su mirada perdida No sé cómo se hace Cuando vuelve el amor A salvarte la vida No recuerda el corazón Cómo comportarse Él se quiere entregar Y habla más de la cuenta O le ataca la ansiedad Y a mí me tiemblan las piernas No me cabe en el pecho No, no me puedo controlar Le doy un cigarro y pienso En dejar de fumar Demasiado tiempo Sabes Yo y este espello Preguntando en el paisaje Son colinos O gigantes Olvide si el amor Era cosa de los dos O era para los otros Y quién era yo Donde voy sin recuerdos Sin ensayo general Y este amor en el peor tronel La lluvia Demasiado tiempo Demasiado tiempo Sabes Yo y esta Esta y yo Preguntándole al paisaje Son molinos O gigantes Demasiado tiempo Amigo Yo y yo En algún lugar Solo sé Que te he querido Al gigante Y al molino Ya me jugué Ya me perdí Otro final feliz Ya lo toqué Ya lo rompí Lo he vuelto a conseguir Ya lo he vuelto a conseguir Que te he vuelto a conseguir ¿Por qué te he vuelto a conseguir Eh una Mickey